...de Parés y dentro del terreno de juego, y ahora el turno de ver a Quilmes, que viene de ganar la Independiente en la primera fecha del campeonato. Vuelven a encontrarse en el campo de juego Sergio Pesota y Gastón César, después de aquella noche del 12 de octubre de 2002, donde el arquero de Vélez fue expulsado y sancionado con 10 fechas. Está todo tranquilo con Pesota, ya pasó el tema, está bien, ¿no? Sí, sí, está todo muy bien, todo ayudado. ¿Estás amigado con él? Sí. El envío contra el área, está esperando, vivas dentro del área, marcar y viene Coraz Gutiérrez. Va a pegar esa pelota Lautaro, Trujete, la pelota sobre el área, ¡el cabezazo! Está todo invalidado, está todo invalidado, aparecía buscando de cabeza a Vendaño. A ver, tiro libre, y corresponde a Vélez. Tratando de aprovechar la pelota quieta, Quilmes, pero estaba claramente adelantado el marcador central. Correcta la sanción de Abraham Serrano. La salida con Ladino, que la pide por la derecha, Valdemarín, se viene mostrando Rolando Zárate. Valadino, falta, marcada por Pesota, falta de Arano, tiro libre, que corresponde a Vélez. Hay tarjeta amarilla para el jugador de Quilmes. Van a meter esa pelota contra el área, ya le va a pegar batalla, espera Pelegrino, envío pasado, ¡cabezazo! De Valdemarín muy cerca del palo izquierdo, la ve pasar Pontiroli. Un muy buen anticipo ofensivo de Valdemarín, ganándole a su marcador Galdámez, para meter un cabezazo que se va cerca del palo izquierdo. La pelota detenida ahora para Quilmes, ya le pega a Trullet, el envío al corazón del área, le viene sacando a Medio, remate al arco de Galdámez, ¡Bastianini, gol! No vale, no vale, adelantado Bastianini, todo invalidado. Hacer tiro libre para Vélez, todo invalidado. Todos los reclamos para Abraham Serrano, el juez asistente, hay que tomar en cuenta la posición de Bastianini cuando sale este remate. Estaba adelantado, y después gana una ventaja una vez que la pelota rebota en el arquero, bien por la sanción de Pesota. Nadie Caladino entregando la pelota para Cubero, se viene Vélez buscando el primer de la noche, ya la tiene batalla, buena maniobra, va a batalla, viene Vélez. En cara a batalla, se va frenando, la buscarán meter contra el área, pelota al área, Valdemarín, ¡gol! ¡Gol de Vélez! Lucas Valdemarín en 34 de la primera parte, Vélez 1, ¡quilmes 0! No había podido desbordar individualmente Vélez a Quilmes sobre el sector derecho, necesitó de una buena asociación, de un complemento colectivo que termina con la llegada de Ladino, el centro impecable, y otra vez Valdemarín de cabeza, anticipando impecablemente a Lalles para marcar el único gol del partido hasta aquí. La viene dejando Baciarini, largo pelotazo, ya la tiran para Bombín, el mano, mano con Fuentes, en cara a Bombín y puede ganar, va Bombín y puede ganar, remate al arco, tapa notable, 26, a tiro de esquina para Quilmes. La primera llegada de Quilmes después del 1 a 0 de Vélez, quedó corto en el despeje Fuentes y casi lo aprovecha Bombín. Ahora va sacando Ponti Goli, y ganando Vélez por 1 a 0, la viene buscando Bombín, lo persiguen desesperadamente, a cruzar, venía a cubrir, en cara a Bombín, girando, a colocar, cachetazo de César por arriba del travesaño, pero el final de la primera parte tenía el empate de Quilmes, buena maniobra de Bombín. Señoras y señores, final de los primeros 45 minutos, Vélez le gana a Quilmes 1 a 0, le van a reclamar los jugadores de Quilmes a Pesota. ¡Cuidado el cobre todo el contra, el mogolito! La salida para Quilmes con Viva, 1 a 0, continúa el partido en estos segundos, 45 minutos, viene buscando la pelota Fuentes, en cara Fuentes, se dormía Fuentes, envío pasado, Bombín que no puede, que ni el empate del cervecero, no se puede creer. Ya ha tenido algunas posibilidades Quilmes para empatar el partido, en el final del primer tiempo y en el arranque del complemento. Dudó Fuentes, Bombín alcanzó a tirar el centro y llegaba muy bien perfilado Bastianini. En cara a Bombín, le quiere pegar, buena mago para aquí, por allá, le va a pegar al arco Bombín, a colocar, la saca el arquero. La viene buscando Rolando Sarte, le queda la pelota a Valdemarín, entregando la pelota en el área para Batalla, caía Batalla, marca penal Pesota, marca penal Pesota, ya la va a analizar Fernando Pascini. Llega Braña al costado de Batalla, y el árbitro puede entender que ese movimiento del brazo izquierdo es suficiente para moverlo. No me pareció así. Le va a pegar Rolando Sarte, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez, Rolando Sarte! En 24 minutos de este segundo tiempo, Vélez Dés, y el mesero. Inapelable, fortísimo, imposible para el arquero, un remate perfecto de Sarte. Va Quilma buscando el descuento, gana Somoza recuperando la pelota, la deja bien para Sarte, que en cara y va por el trasero, va Sarte, lo tiene Vélez para liquidar, tapa con tirol y saque la viva, ¡gol! 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 ¡Gol de Sarte! Segundo en su cuenta personal, terciero para Vélez, Vélez 3, Quilmes 0. Y Vélez aprovecha el desconcierto de Quilmes. Dos errores, primero da el daño cuando sale, luego Vivas se confía, cuando va a cubrir la pelota Sarte ya está encima, le roba, y luego de un primer intento fallido de definir por encima del cuerpo de Pontirol, y el goleador del campeonato define nuevamente. Vélez golea. La salida con Braña, atiene el Chapo quedando Braña, presiona a Cubero, cae, Braña pide en tarjeta para Cubero, la mano amonestada, no, Roja, Roja directa para Cubero, no estaba amonestado, se queda con 10 Vélez. Va fuerte, es infracción para tarjeta, tal vez la Roja sea exagerada. Ha caído un proyectil sobre Gracián que está cortado, lo están informando a Peixota, la pelota la tiene por el medio Bravo, insiste Vélez, Bravo quedando, la pelota se hace para la derecha, va Mauro, falta de Braña, que está amonestado, atención que Braña está amonestado, me parece que se va, ahora se queda con 10 también, Quilmes, doble amonestación para Braña. La primera infracción de Braña fue a los 36 minutos del primer tiempo, ante batalla, esta es, y aquí la segunda, y Quilmes se queda con 10. Viene buscando, Vendaño de cabeza, termina sacando del área, la contra será para Vélez, sobre el final en tiempo de descuento, la maneja Bravo, está esperando Mauro, cerate por la derecha, su hermano Rolando por la izquierda, aparece el goleador como alternativa, va para Rolando, Rolando encarando, está, gol, 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 el de Vélez, el tercero de Rolando Zárate, el cuarto de Vélez que vigila, Vélez 4, Quilmes 0, acaso no haya habido esta diferencia entre un equipo y otro, pero Vélez aprovecha eficazmente el desconcierto que ha tenido Quilmes, el partido ya está quebrado, y Vélez llega 3 contra 2, resuelve muy bien Zárate después de la sesión de Bravo, señoras y señores final, Vélez ganó 4 a 0, Zárate, Rolando fue la figura, regular arbitraje de Pesota, al menos ha dicho, otro jugador de Quilmes y Fanesi, el técnico de Vélez. ¡Por favor, me acuerdo me dice, ¿qué dice? ¡Qué arreglante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!